Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina y es retransmitido tanto en nuestro país como en América Latina y en el mundo. Lo pueden ver a través de nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Hoy vamos a hablar de Bolivia. Están pasando cosas complicadas a nivel del gobierno y la presencia importante de Evo Morales, que está cuestionando algunos ministros y algunas situaciones que están ocurriendo en Bolivia. Y para eso vamos a hablar con Antonio Aval. Él es colaborador nuestro, pero además es el ex cónsul de Bolivia en la Argentina, un hombre muy ligado a la economía y al periodismo en Bolivia y un hombre que hace un análisis desde el campo popular que nos interesa. Por eso estamos con Antonio preguntándole precisamente esto, ¿qué está pasando en esta confrontación que hay entre Evo y Lucho Arce y David Choquehuaca? Bueno, Antonio, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Bolivia. Estamos un poco sorprendidos de lo que ocurrió en el último acto masivo que se recordaba el aniversario del movimiento al socialismo, de la creación del movimiento al socialismo, y donde se encontraron Evo Morales y Lucho Arce con dos discursos bastante confrontativos, evidentemente confrontativos sobre todo por parte de Evo. Queríamos que nos des tu opinión, tu reflexión sobre este hecho, ¿verdad? Carlos, en realidad desde hace tiempo estamos en una confrontación al interior del instrumento político y cada uno, Evo Morales, Luis Arce, están sosteniendo una batalla pero tremenda para conseguir la consolidación de las organizaciones sociales a una de las dos tendencias. Entonces, los discursos te reflejan eso. Esta batalla subterránea que casi no se ve, librada en las organizaciones a nivel de federaciones, a nivel de centrales agrarias. En toda la estructura de las organizaciones se están dando estas batallas que aparecen de diferentes formas. En una reunión de una central campesina, por ejemplo, no van a aparecer renovadores y Evo Morales, digamos, no, sino que tienen otras formas de expresión. Por ejemplo, en el reciente Congreso de las Bartolinas, el argumento principal fue que ya dirigir a la organización de las Bartolinas le tocaba a la nación Aymara, que ya los quechuas habían cumplido el ciclo y que por turno le correspondía a los aymaras. Entonces, simplemente era ponerse de acuerdo entre Oruro, La Paz, y salió la candidata que luego recibió el apoyo de Santa Cruz, de algunos sectores de Cochabamba, y ganó. O sea, no hay discusión. El argumento, como verás, no es un argumento, aunque detrás todos saben el trabajo que se hizo en la Federación de la Paz, el peso específico que tiene de dicho que huancan las organizaciones aymaras en La Paz, ¿no? Pero ese resultado aparece como una cuestión orgánica. Entonces, lo que han hecho los discursos es visibilizar, ya a nivel macro, esta disputa de bases, ¿no? De bases que acompañarán en una supuesta candidatura de ambos contendientes, ya claramente divididos, ¿no? Esto es lo que está pasando. Yo te puedo hacer un pequeño recuento, decirte, por ejemplo, que de las organizaciones del pacto de unidad, que son cinco, Bartolinas, se están apoyando decididamente con esta nueva elección al gobierno de Arce, los interculturales apoyan al gobierno de Arce, hasta ahora la CTU-CB está apoyando el gobierno de Arce, y faltaría la definición de lo que es el CONAMAC, ¿no? La CIDO, la Organización Máxima de Tierras Bajas, claramente está también apoyando al gobierno. Entonces, vistas estas fichas, Arce está consolidando poco a poco el apoyo de organizaciones, ¿no? Alguien comentaba en las redes, no salió como una noticia, pero se decía que Arce le había perdido ya el miedo a Evo Morales, y por eso el nivel del discurso, ¿no? Que hubo en esta reunión de Cochabamba. Hermanos y hermanos de los nueve departamentos, algunas delegaciones que vienen a recordar, repasando la historia, refrescando la memoria de nuestras luchas. Hermano Lucho, presidente, tiene que mejorar su ambiente para hacer una buena virtud política y terminar con el cuerpo como presidente. Es importante que no haya inflación, que no haya déficit, pero sí expansión económica. Aunque saludo muy bien, algunos vienen a gritar, si no gritan Lucho, van a perder su trabajo. Griten Lucho. No, 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 se equivocan. Cuidado, van a perder su trabajo. Hay que conquistar hegemonías y la hegemonía no se conquista. A la fuerza hay que convencer y se convence con argumentos, se convence con ideas, se convence a la militancia con acciones. Las acciones son contundentes y en la acción tenemos que estar juntos. Podemos tener diferencias de ideas, pero no vamos a tener diferencias en la acción contra la derecha. Ahí tienen que vernos unidos, tenemos que estar unidos para vencer a la derecha. Porque sí tenemos razones de festejar, sí tenemos razones de estar alegres, porque nuestro instrumento político transformador es el que hoy está celebrando un año más de vida y seguirá celebrando muchos malos años, larga vida para nuestro proceso de cambio. ¡Que viva el MAS y PSP! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva el pueblo boliviano! Ahora, visto desde afuera, ¿cuál es la diferencia política o ideológica entre ambos sectores? Porque, por ejemplo, Evo, en este discurso, critica duramente a los ministros, los maltrata incluso a algunos ministros, después los ministros le contestan posteriormente. ¿Cuál es la diferencia que podría llegar a esta confrontación entre dos trenes que parece que van a chocar y chocan de alguna manera? Una de las críticas que constantemente se hace desde el sector de Evo Morales es que el gobierno no termina de identificarse como claramente antiimperialista y anticapitalista. De hecho, en los discursos de Arce no se va a encontrar eso. Y el discurso inaugural que hizo David Choquehuanca de la armonía y que serían tanto el ala izquierda como la derecha, poniendo la metáfora de un cóndor, que ayuden a levantar vuelo a Bolivia, se mantiene hasta ahora. Ya en el procesamiento más intelectual de las posiciones políticas, se dice que Arce está más en la línea del progresismo, de la socialdemocracia, por lo tanto haciendo concesiones en muchas cosas. Esto es lo que principalmente está siendo observado por Evo Morales, que dice, bueno, los ministros no están respondiendo, están yendo por otro lado, hay persecución política a nuestros dirigentes, no hay claridad en el posicionamiento de juzgar a los autores del golpe. Ese es el discurso. Y claro, desde el otro lado, desde el gobierno, no hay señales contundentes, por ejemplo, ante el pedido de justicia de las víctimas de la masacre de Sencata y de Guayliani, por ejemplo. Entonces la población está esperando estas señales, ¿no? Y no existen todavía. Entonces estos son los rasgos, digamos, ¿no? El discurso de Evo Morales claramente en cada intervención reafirma el antiimperialismo y anticapitalismo que tiene que ser característica del proceso de cambio. Y por el otro lado vemos que hay ciertamente en el discurso y en las actitudes más un posicionamiento socialdemócrata, ¿no? Para ponerlo así en términos políticos. Ahora, esto es medio contradictorio porque, por otro lado, Evo Morales, dentro del campo progresista latinoamericano, es la figura. Cada vez que va a alguno de los países, tanto a Argentina como a distintos países, siempre se lo acoge como el representante del progresismo. Y pareciera que dentro del país encara otra posición, una posición más radical frente a lo que vos estás diciendo que tiene como postulado el gobierno, que es un postulado más socialdemócrata. Exactamente, exactamente. Ahora, esto se debe, para entrar en el tema más latinoamericano, a esta historia que ha hecho Evo Morales, ¿no? Previo al golpe, en fin. Todo el tema de las nacionalizaciones, la expulsión de la embajada, del embajador norteamericano, que reafirma esta posición antiimperialista y todo lo demás, pero que después en la política práctica también ha ido acompañando procesos progresistas, por supuesto. Y esto lo vemos, por ejemplo, en posicionamientos como el de Lula, para poner un extremo bóric, que claramente ya de socialdemocracia se está yendo un poquito más a la derecha, y en los otros gobiernos también. Y Evo Morales ahí, por supuesto, que aparece como una figura de esas acciones tomadas históricamente, ¿no? Yo creo que ese es el sustento. Y claro, estamos escasos, además de representantes, de un posicionamiento de izquierda claramente antiimperialista, que entra en confrontación. Yo creo que queda Evo Morales, digamos, López Obrador, con los matices, pero no hay más, no hay más, por lo menos en el espectro latinoamericano estamos así. Yo creo que a eso obedece esta figura que tiene Evo Morales a nivel continental. Internamente es muy difícil definir cuáles serían en este momento esas políticas antiimperialistas, por ejemplo, solamente desde el actuar político no siendo gobierno. Entonces ahí hay una gran duda, por ejemplo, ¿no? Te podría señalar eso. Ahora, vamos a ponernos en la situación actual. Faltan tres años para las elecciones, creo, no equivocarme, que son tres años lo que falta para la nueva votación. No es un poco apurado estar llevando adelante este enfrentamiento del cual, obviamente, la derecha puede aprovecharse, porque mientras los nuestros se pelean, los otros, de alguna manera, festejan y además pueden tener más capacidad para reorganizarse. Cosa que en Bolivia hay una derecha complicada y una derecha violenta también, ¿verdad? Exactamente. Alguna vez habíamos comentado esta visión estratégica que tiene Evo Morales, ¿no? En su práctica sindical y también en la política luego. Evo Morales siempre decía, al final de una contienda electoral, bueno, hemos ganado esta elección, ahora hay que preparar la próxima. O sea, hay que entrar en campaña, ¿no? Esos son los tiempos de Evo Morales. Trabaja muy a largo plazo. Y, de hecho, fue el que empezó a tener una presencia muy fuerte cuestionando a los ministros, muy tempranito, ¿no? Muchos decían lo que quiere Evo Morales es tener vigencia. Por supuesto, todo político tiene que estar vigente, ¿no? Y peor en las condiciones de una disputa de liderazgo al interior de un movimiento como el MAS. Te duermes y ya estuviste. Por los cambios que ha ido pasando el instrumento político es necesario mantener la figura de un líder articulador. Eso es clarísimo, ¿no? Y ese líder articulador, pues, era Evo Morales. Quiere mantener eso, pero el gobierno tiene sus ventajas. El manejo del gobierno en manos de Luis Arce tiene las ventajas, tiene todo el aparato gubernamental. Entonces, ahí tiene que presentar batalla, ¿no? Y es eso, desde mi punto de vista, lo que está haciendo Evo Morales, ¿no? Como tú dices, no hay diferencias, no se discuten, por ejemplo, ideas, programas. Evo Morales señala que la economía está mal, dice un par de propuestas, pero no hay más. No hay un debate político, franco, cierto y abierto. Esto es lo que está faltando. Por el contrario, Santa Cruz, que es el centro articulador, de resistencia, de convergencia y de ofensiva de la derecha de Bolivia, está trabajando muy bien, consolidándose a nivel local, trinfo más trinfo más trinfo. Ha logrado alterar, por ejemplo, principios constitucionales para mantener a su gobernador gobernando desde la cárcel, ¿no? En un hecho totalmente anticonstitucional, pero lo ha logrado. Y va avanzando en esos términos. En ese momento hay un conflicto con el Magisterio y el Comité Cívico, no abiertamente, pero a través de sus organizaciones, está apoyando las movilizaciones y los paros en Santa Cruz. Entonces, están actuando claramente en una línea política, ¿no? La derecha sabe asimilar sus errores y está caminando en ese sentido, ¿no? Una cosa es la visibilización de un líder de la derecha en términos continentales, como Tuto Quiroga, que estuvo en una reunión ahí en la Argentina hace poquito. Esto confirma que es la ficha del gobierno norteamericano, porque esa fue la razón de esta reunión, pero internamente no está claro. Difícilmente Tuto Quiroga puede ser un candidato potable, imposible. Y la derecha está trabajando en eso. Ganar territorio, ganar posicionamientos, y luego seguramente se va a plantear el tema del candidato, ¿no? Están trabajando, lo están haciendo muy coordinadamente y por el otro lado no tenemos de parte del gobierno, por ejemplo, iniciativas políticas. Por decir algo, Morena está constantemente en una línea de formación, de debate interno con esas las organizaciones que tiene, reflexiones acerca del marxismo, actualización del pensamiento socialista. Hay muchos temas que están tocando descolonización, hay un grupo intelectual que está moviendo todo eso. Eso no existe en Bolivia, no existe. La vicepresidencia está realizando una serie de eventos pero muy focalizados en temáticas como interculturalidad y todo lo demás. No hay un claro debate político en Bolivia, ¿no? Eso. Entre ambos sectores, digamos, el que representa Evo y el que representa Lucho Arce, ¿cómo ves el tema de la descolonización? ¿Alguno de ellos trabaja en la idea de la descolonización? Yo sé que Choquehuanca ha insistido bastante en eso, pero ¿cómo vos ves frutos de esas discusiones o no las hay directamente? Lamentablemente no. Lamentablemente no porque será un eje que fortalecería, consolidaría el Estado plurinacional. O sea, solamente va a existir Estado plurinacional en la medida de desmontar el viejo Estado colonial, las estructuras del Estado colonial. Pero los debates no llegan a ese nivel, ¿no? Es tan así que se ve como una cuestión muy superficial el tema de la descolonización. Incluso no hay una comprensión cabal de lo que esto significa, ¿no? No se está profundizando, no es un debate político el de la descolonización. En algunos ámbitos sí se debate, se discute alguna temática, pero no con la profundidad que debería haber. Lo que caracteriza la actual situación de Bolivia es la estructura colonial, eso es innegable, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para desmontar eso? Desde el gobierno y desde la sociedad. No hay ese encuentro, no hay el debate y por lo tanto no hay políticas públicas. El tema de la despatriarcalización, por ejemplo, se ha declarado año de la despatriarcalización, todo lo demás, pero no está ligado a la mirada política acerca de la estructura colonial. ¿No? Estos son los problemas que están demostrando debilidad en esta argumentación que es la fuente principal para cualquier proceso revolucionario en Bolivia. Otro tema que me interesa saber en el gabinete, Lucho Arce, ¿ha incorporado sectores del movimiento indígena, digamos, del movimiento campesino? ¿Cómo se está componiendo hoy ese gabinete? Porque ahí Evo carga contra los ministros fuertemente, pero no tenemos claro si son críticas sobre temas de corrupción o si son críticas sobre temas de no haber incorporado a sectores más populares al gabinete. Uno de los portavoces más claros de Evo Morales ha estado manteniendo sistemáticamente denuncias de corrupción, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, en el gobierno no existe una presencia fuerte, digamos, de los sectores indígenas, campesinos. Están a nivel de viceministerios y direcciones. contadísimos, contadísimos. Yo me sospecho que en la parte económica, por ejemplo, no hay ni uno. Está el hijo de un dirigente muy conocido, Juan de la Cruz Vilca, que ya falleció. Está el hijo en un cargo de coordinación, viceministerio de coordinación con movimientos sociales, que es lo más visible. No hay más. De un sector vinculado directamente al tema de la identidad cultural con una nación. Después habría que ver en todo el plano de profesionales, ahí sí, hay profesionales aymaras, quechuas, por supuesto, en la vicepresidencia, una gran mayoría de sociólogos que trabajan ahí, de abogados, politólogos, son de origen aymara o quechua, en la vicepresidencia, pero desligados de las organizaciones, orgánicamente, no pertenecen a una estructura organizativa. Ese más o menos es el contexto y el perfil del gobierno. Y frente a estos enfrentamientos, ¿cómo se para, por ejemplo, una figura que también fue polémica en su momento, que es Eva Coppa, que está gobernando en el alto? ¿Cómo actúa ella frente a estas dos posiciones? Eva Coppa ha asimilado un poco el estilo del MIR, de Jaime Paz Zamora, porque está tomando a la política con algo de frivolidad. ¿No? Sus visitas a los Estados Unidos, el tipo de entrevistas que da, las actitudes que va tomando, están configurando eso, ¿no? Hay un toque de cierta soberbia en la frivolidad en la política que lo utilizó bastante Jaime Paz Zamora, por ejemplo, ¿no? Y eso en un contexto como la ciudad del alto no es bueno. La ciudad del alto tiene muy marcadas las tendencias, los espacios, los territorios. No hay campo para este tipo de prácticas. Por lo tanto, está corriendo un riesgo. Está más próxima al gobierno, eso queda clarísimo, ¿no? y veremos hasta dónde mantiene su figura, su figura política, ¿no? Porque en el alto son muy fuertes las corrientes, incluso machistas en términos políticos. por lo tanto, veremos hasta dónde va a mantener esta su presencia política y cómo se va a decantar, porque finalmente tiene que optar el apoyo decidido al gobierno, si es que quiere tener alguna posibilidad política. Sola es imposible, ¿no? Construir un nuevo partido, aunque sea regional, es muy difícil porque ya ha abandonado a la organización política que le llevó a la alcaldía, ¿no? Lo último, Antonio, ¿ves la posibilidad de frente a estas dos posiciones en aras de, por ejemplo, acercarse al tema electoral una relación de buena vecindad como para que el más no se fracture? Muy difícil, muy difícil, por ejemplo, en esta última semana después del encuentro de Ibir Garzama, en las redes se le pegó muy duro a David Choquehuanca, ¿no? Porque supuestamente no le había dado la mano a Evo Morales. Yo primera vez que veo una reacción inmediata de del gobierno para demostrar lo contrario. Me parece que el mismo presidente ha hecho circular una toma donde claramente se ve que sí, David Choquehuanca le da la mano a Evo Morales, ¿no? Y para de contar. Pero eso estuvo presente toda la semana dándole duro a David Choquehuanca comparando con una actitud de una diputada de la derecha respecto a Evo Morales, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde ha salido esa información, ese meme, quiénes se han ocupado de hacer correr? Todo esto es una estrategia de comunicación para eliminar al enemigo, eso lo sabemos claramente. Entonces, estas son las señales que te dicen no hay, no hay señales de, por lo menos, intenciones de trabajar la unidad. Si no, se trata de eliminar la competencia, lo pondremos así, a como dé lugar, ¿no? Y uno de los blancos más centrales es David Choquehuanca en este momento. Está igual. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por la entrevista, como siempre, muy importante en lo informativo y en lo analítico. Te damos un abrazo y, bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Carlos, y un saludo a todas y todos los que ven resumen latinoamericano. Muy bien. Bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de visitadores médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. de Trabajadores de Trabajadores de Trabajadores Gracias.